Bueno, al parecer tenemos buenas noticias y es algo que queremos compartir con la audiencia. Hace unas semanas cuando se confirmaban los primeros casos de gripe aviar en Paraguay, nos asustamos bastante. Hoy, ¿cómo es el panorama, director? Bueno, como seguramente están informados, tuvimos el quinto foco de influenza aviar en el territorio nacional y los cinco focos se encuentran ubicados en el departamento de Boquerón, el último foco y el quinto está ubicado a aproximadamente 70 kilómetros de la ciudad de Mariscal de Tierra y de hacia el norte de la región occidental. Y bueno, nosotros hemos hecho las acciones sanitarias para contener y evitar que la enfermedad se dispunda a otra parte del territorio nacional a través del sacrificio total de las aves en forma inmediata, una vez detectada la enfermedad, recordando que se detectó la enfermedad el viernes y para el día sábado ya teníamos todas sacrificadas, se hizo el sacrificio sanitario inmediato de todas las aves y posterior eliminación como brinda nuestro protocolo sanitario para el efecto. Y en las demás acciones que han ocurrido con anterioridad a esta, en Mariscal Estigarribia, en la zona de Filadelfia y también en la zona aledaña a Noirán, la barrera sanitaria lo hemos levantado en vista de que nuestro rastreo epidemiológico ha dado como resultado la no detección de aves con sintomatología de la enfermedad en las próximas, en las zonas que son aledañas propiamente a los lugares donde se han detectado esta enfermedad. Entonces, después de un intenso rastreo epidemiológico y no detectando aves con signos clínicos compatibles con influenza aviar, el servicio ha dispuesto a la eliminación, perdón, el levantamiento de las barreras sanitarias en los lugares donde se han establecido para el efecto. De todos modos, nosotros seguimos con una de las acciones principales, que es el rastreo epidemiológico de este último foco detectado en la zona de la patria, en el establecimiento ganadero. Vale la pena recalcar que es una granja de producción de traspatio para autoconsumo, no entra a formar parte del comercio, digamos, de productos avícolas, y eso es una ventaja que nos permite a nosotros asegurar que no va a haber contagio en las zonas aledañas. Estamos haciendo este rastreo epidemiológico visitando algunos establecimientos, ya que son una zona netamente rural con establecimientos ganaderos y una densidad muy baja realmente, pero lo que tratamos de hacer es en los lugares muy alejados, estamos haciendo llamadas telefónicas, establecemos sensores, y diariamente estamos haciendo monitoreo de esos establecimientos ganaderos, que también tienen aves de similar producción como la que tuvo este último, donde se detectó la enfermedad. Estas son las acciones que estamos haciendo. Aparte de eso, recibimos denuncias de todo el país, de los 17 departamentos, denuncias informándonos sobre la mortandad, o cualquier signo clínico de las aves. Entonces, nuestros jefes de unidades zonales están atendiendo inmediatamente todas estas denuncias y estamos enviando muestras al laboratorio y descartando que sea influenza aviar. Qué bueno, director. Es una buena noticia que la gente responda en base al protocolo que se tiene para estos casos. Y podemos, entonces, con todo esto que está comentando, afirmar que hoy es seguro consumir la carne aviar en estas zonas inclusive en donde se presentaron los focos. Sí, de hecho que desde el principio hemos dicho a la ciudadanía que el consumo de carne, productos avícolas de carne y huevo es totalmente seguro. Obviamente, previa cocción. Nosotros los paraguayos estamos muy acostumbrados a que nuestros alimentos sean bien cocinados. Entonces, es una ventaja muy importante para la sociedad en cuanto a seguridad alimentaria y asegurar la inocuidad de alimentos también bajo ese concepto. Entonces, repito, el consumo de carne, de pollo como de huevo es absolutamente seguro. La gente no tiene que sentir pánico. Lo que sí pedimos a la ciudadanía es que nos comuniquen, que comuniquen al servicio cualquier detección, cualquier visualización, habitamiento de aves enfermas o aves muertas y que también no manipulen si encuentran aves en estas condiciones, que le avisen inmediatamente al servicio y el servicio va a disponer la atención lo más rápido posible. Nosotros por protocolo sanitario tenemos que llegar a ese establecimiento en menos de 12 horas. Una vez que se nos denunció, determinar que los signos clínicos sean compatibles o parecidas a la influenza VR y colectar muestras en vía laboratorio y de esa forma confirmar vía laboratorio que sea la enfermedad o que no sea. Esto lo debemos hacerlo en menos de 12 horas y lo estamos haciendo a nivel país. Y necesitamos a la gente en general, al sector avícola en general y a la ciudadanía que nos comuniquen en las unidades zonales que tenemos en el interior del país. Son 86 unidades zonales distribuidas en todo el país. Estas oficinas están con veterinarios preparados. Nosotros lo hemos preparado técnicamente a nuestro veterinario para poder detectar signos y lesiones provocadas por esta enfermedad y pueden en ese mismo momento decirle si probablemente puede ser influenza VR o no. Así que esto es lo que queremos. Que nos avisen, que nos comuniquen. Nosotros vamos a atender lo más rápido posible el caso. Muy bien, director. Le agradecemos por su tiempo. Más adelante seguramente le vamos a molestar de nuevo cuando haya alguna necesidad de aclaración de este tema. Estamos a la orden. Cualquier cosa, por favor. También quiero recordarle que tenemos líneas telefónicas directas gratuitas que ustedes pueden llamar el 021-729-0015, interno 1215 y el 0982-567-525 donde pueden, estamos atendiendo las 24 horas para recepcionar las denuncias. Ahí tienen exactamente. Y también pueden visitar la página del Senaiza para informarse diariamente de las notificaciones que estamos recibiendo y demás informaciones. Esto lo estamos actualizando diariamente a las 17 horas.